Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles, día 24 de enero del año 2024. Comenzamos estos servicios informativos y les traemos la actualidad de nuestro municipio. Esta mañana tenía lugar la inauguración de esa Feria Internacional de Turismo Futur celebrada durante esta semana en la Comunidad de Madrid. Una feria que se celebra año tras año y donde se dan cita también los representantes principales del sector del turismo y también las instituciones. Precisamente el municipio de Mogán acude esta semana a la Feria de Turismo. Lo hace también en marco de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias que este año han firmado un acuerdo de sostenibilidad. La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, que representa a los 13 municipios líderes del sector en las islas donde también se encuentra el municipio de Mogán, participa en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo recalcando su apuesta por la sostenibilidad y la descarbonización del destino. Así el presidente de la entidad y alcalde de ADEGE, José Miguel Rodríguez Fraga y la vicepresidenta y alcaldesa de Mogán, Ona Leagüeno, han firmado este miércoles en el stand que la asociación cuenta, en el pabellón de Canarias, el contrato que permitirá desarrollar el proyecto Canary Green, descarbonización del destino, sello canario en Europa. Este proyecto se invertirá en torno a 8 millones de euros para poner en marcha la disposición de mecanismos de medición de la calidad del agua en las playas, control de aforo de aparcamientos y playas y gestión eficiente del agua de riego en destinos turísticos. Esta iniciativa concede seguir el camino iniciado por estos municipios para lograr la modernización del turismo en las islas y consolidar el camino de la sostenibilidad y la digitalización. Calima, fuertes vientos e incluso una alerta por incendios forestales es lo que estamos viviendo estos días en Canarias. Una afección que nos lleva acompañando durante toda esta semana en el municipio de Mogán y un episodio de calima poco usual para la época del año en la que nos encontramos. Canarias vive un nuevo episodio de irrupción de polvo sahariano que dejará el ambiente turbio y una calidad del aire muy desfavorable o peligrosa en los próximos días. Esto se debe a que un potente anticiclón situado sobre la península con un núcleo secundario en el Sahara impulsará vientos del sur y del este hacia el archipiélago con rayas que podrían alcanzar los 70 km hora en las medianías y el norte de las islas. Este miércoles se activan el aviso amarillo ya que el aumento de la calima provocará una reducción de visibilidad sobre todo a partir de los 3.000 metros en Gran Canaria y Fuerteventura. Por otro lado, el gobierno canario declaró ayer la alerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y en Gran Canaria una declaración inusual en el mes de enero. La calima seguirá afectando a Canarias al menos hasta el fin de semana. Entre el jueves y el viernes podríamos ver las mayores concentraciones de calima en Canarias y sobre todo en las islas más occidentales. Y en materia de sucesos, recientemente la policía local de Mogán ha detenido a un hombre por tráfico de drogas en una zona comercial del municipio. Anoche, martes 23 de enero, la policía local de Mogán detuvo a un hombre por un supuesto delito contra la salud pública al captarlo trapillando droga en el centro comercial de Puerto Rico. Los hechos tuvieron lugar pasadas las 8 y media de la tarde durante las labores de vigilancia y control a modo de paisano de un subinspector y dos agentes del cuerpo de la policía local de Mogán a su paso por el centro comercial de Puerto Rico. Uno de los agentes observó en la segunda planta como un hombre le dio a otro un choque de manos con una bolsa blanca con supuesta droga y seguidamente tomaron caminos diferentes. Es entonces cuando se interceptó al supuesto comprador que llevaba la bolsa con droga y seguidamente al supuesto vendedor que tenía dinero fraccionado de un billete de 50 euros, uno de 10 y otro de 5 cantidades que coinciden con el coste de estas bolsas de droga en el mercado. La policía local de Mogán detuvo al supuesto vendedor y lo trasladó a las dependencias policiales a fin de realizar las correspondientes diligencias. Posteriormente fue trasladado a la Guardia Civil donde queda en custodia hasta supuesta disposición judicial. Y pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana jueves día 25 de enero. Continúan esos fuertes episodios de viento y también la presencia de calima en la jornada de mañana. Comenzamos con esa previsión del archipiélago. Como pueden ver en el mapa, presencia de nubes medias y altas durante toda la jornada que tenderán a cielos despejados durante la llegada de la tarde. La calima será más presente sobre todo en las islas de mayor relieve. Mañana concretamente afectará más a las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, sobre todo en cotas superiores a los 3.000 metros. Esa presencia de calima será más presente en la vertiente sur de las islas. El viento en la jornada de mañana, igual que en la jornada de hoy, será principalmente de componente este, siendo más intenso en la vertiente norte y oeste de las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, no variará mucho con respecto a la jornada de hoy. Habrá un leve aumento solo de las máximas, pero las mínimas se estabilizarán en la jornada de mañana. Recuerden que en la jornada de mañana también está vigente algunos avisos amarillos por fuertes vientos y también por la presencia de calima. Pasamos a la isla de Gran Canaria. Como pueden ver, esa presencia de nubosidad, sobre todo va a ser nubosidad media y alta, pero que va a tender a cielos despejados con la llegada de la tarde. La calima será más intensa, sobre todo a primeras y últimas horas del día, sobre todo en la vertiente sur, como le veníamos avanzando. Ese viento también de componente este regirá en la jornada de mañana en la isla de Gran Canaria, con más presencia en zonas del norte, también de cumbre y del oeste de la isla. Lo hemos notado también en el municipio de Mogán en las últimas horas. Las temperaturas tampoco cambiarán en la jornada de mañana, solo un leve aumento de las máximas. Y en cuanto al municipio de Mogán, le veníamos avanzando. También tendremos viento en la jornada de mañana, viento no tan intenso, es cierto. La presencia de calima también perdurará durante todo el día, siendo más significativa a primeras y últimas horas. Temperaturas que oscilarán entre los 26 grados de máxima y 16 grados de mínima. Tendremos prácticamente cielos despejados, pero sí es verdad que tendremos esa presencia de nubosidad alta quizás a primeras horas del día. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy, pero antes de despedirnos queremos recomendarles que sigan disfrutando de la programación de Radio Televisión Mogán porque esta noche a las 9 y media pueden disfrutar de una nueva entrega del Salpique. En esta ocasión hablaremos con Fran Suzy, nutricionista y también conocido como el terror de los supermercados. ¿Por qué? Lo descubrirán en el programa de esta noche. Antes que nutricionista fui maestro de educación física y llevo ejerciendo deporte de alto rendimiento desde pequeño. Me apodan el mago por los resultados que doy. Tengo casos deportistas y gente normal y corriente que en semanas pueden perder 7, 8 kilos sin pasar hambre. Yo con 9 años tenía obesidad. Además recuerdo que la ropa de mi comunión la tuvieron que hacer a medida porque no entraba en la ropa de mayores. Y la nutrición tiene algo muy bonito. Que si la tomas como una ayuda al prójimo, es preciosa porque está ayudando a otro a no sentir lo que has sentido tú. Yo cojo una ama de casa, una persona con patología y utilizo con él la metodología que podría utilizar con un deportista de alto rendimiento. Y al contrario, y a un deportista de alto rendimiento utilizo metodología de una ama de casa. Hola chicos, soy Fran Suzy, dietista y nutricionista. Algunos me conoceréis por ser el terror de los supermercados y os invito a que veáis el próximo miércoles el Salpique a las 9 y media. Os va a gustar el programa. Un saludo. Muchas gracias por vernos un día más. Recuerden también seguirnos a través de nuestras redes sociales para disfrutar de nuestro contenido. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices. Salud. Gracias por ver el video.